Muy buenas queridos seguidores Si me matáis la borrada es porque Estoy malo, tengo un trancazo de la hostia Yo así ya Tres días O sea, parece que vivo en Alaska Todo el día nevando, 4 grados bajo cero Por la noche, aquí es que me quien viva Bueno, os tengo aquí dos Dos vehículos nuevos de la Policía Nacional De CNP Jesús Vale, el Citroën Jumpy Que suelo usar la UPR Y el Seat Altea XL Que no sé quién lo suele usar Yo creo que lo suelen usar los mandos o altos cargos Aunque igualmente Tiene mampara atrás para llevar detenidos Está muy bien, está muy bien Me gustan mucho los vehículos El Altea XL Me tocó en el sorteo este que hizo CNP Jesús en Twitter Que luego a los dos días Subió a la página de GTA España Os dejaré abajo el enlace para que os lo descarguéis Y este pues ya Este directamente lo subió No me acuerdo si de este hizo el sorteo del Citroën Jumpy Ahora está malo Pero bueno, ahora estoy mejor Y... Pues eso, lo que iba diciendo Que vamos con el Citroën Jumpy Y el próximo día que suba vídeo Con el Seat Altea XL Ya tengo configuradas las luces y todo Pero si pongo las de crucero No se encienden las delanteras No sé por qué A ver Bueno, no pasa nada Vamos a ponernos Aquí a tope Por cierto, revisando Los últimos vídeos que subí Antes de De parerlo a estudiar Y ponerme malo Que tengo que seguir estudiando O sea, no creo que suba Otra actualización No creo que suba muchos vídeos Los próximos días Hostia, mierda He abierto el navegador Joder, tengo que actualizar todo Cojones Pero digo yo que funcionarán, ¿no? Vale, ¿qué voy a decir? Revisando los últimos vídeos Veo que el que más os ha gustado Ha sido el último O sea, el del 10-54 De la Guardia Civil Con la nueva rotulación Haré más vídeos Con esta rotulación Y en otros vehículos Tanto con la nueva rotulación De tráfico Como la de seguridad ciudadana Voy a sacar un compañero Que mañana con no abrirme la puerta A ver Compañerito Como no funcionan los scripts Rajó a alguien Ah, vale Si ya está todo Nada más que tengo que sacarlo Voy a sacar a otro A2 Venga, A2 más Hostia, ¿qué pasa? Vale, tiene puerta corrediza Y todo Eso no lo sabía yo Como mola Vale, tenemos Vamos a ver Vamos a ver Da una en uno, por favor Homeless people Vamos a ir para allá Adiós compañeros Homeless people Creo que son personas sin hogar Voy a ir sin luces Que tampoco voy a una emergencia Esta sí La tecrucelo la pongo Si veis que no estoy malo Es por eso Porque estoy malo Y me quedo sin aire Por culpa de los mocos Es que de verdad Galapagar parece a las cabezas Hay carámbaros colgando de los tejados Me voy a aparcar aquí Muy buena, señorita Hola Hostia Que me iba a disparar O sea, me iba Me iba ¿La habéis matado? La habéis Matado Bueno, ahora pedimos una ambulancia Vale, creo que me quería asesinar Con esa botella de cristal Bueno, no pasa nada No se ha terminado Un compañero Le entró al Parkinson De meter y sacar la pistola Bueno, nosotros nos vamos De la cena del crimen Ahí llega el suma 1-1-2 Voy a probar hasta cuántos caben aquí dentro Voy a sacar otros dos Vale, al caso traeis a persona con un arma Hostia, que no caben más Bueno, lo siento, chicos Pensé que cabrían más Esta sí es una emergencia Hostia, llevo una pistola en la mano Vamos, majo Al suelo Al suelo Vale, no hace falta matarle Es que no siempre hace falta matar a la gente De verdad Si es que No pensáis Alá Arreando Voy a poner este arma Que también la uso a la web Este es el fusible Bueno, no lo usan tan Tan tuneado así, digamos Pero también lo usan Pues nada, vámonos de aquí Vamos a hacer otra redada Como decimos una vez Si nos dejan los avisos Vamos a intentar hacer una redada Si no, pues nada Se deja para otro día Si me acuerdo dónde era Creo que era aquí No, pues ahí Posso mirar el furgón, chicos Puedo ir para allá Tranquilamente Tengo que subir también Más vídeos de la paliza canaria Que también sé que os ha gustado bastante Vale, esto es un kit Espera, no me salen indicaciones Vamos a parar el vehículo Eh, 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 eh Hostia, ha atropelado a uno, tú Ala, eh Esta es la localización Para el no sospechoso Ah, vale, es que hay dos sospechosos Este no es No entiendo nada Vamos al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Ah, no es que he ido a tirar para el suelo A ver si hay alguien detrás No hay nadie Vamos al siguiente Venga, chicos Rápido, 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 rápido Vamos a hablar de la localización del segundo sospechoso Espero que me veáis bien Porque hay un suscriptor, no recuerdo tu nombre Que siempre estás diciendo que se veía muy bajo Pero es el único que lo dice Yo de verdad que he escuchado Eh, los vídeos en el móvil Y se escuchan Vamos, yo me oigo bien la voz No sé si alguien más tiene este problema Pues que me lo diga Cuidado a todos Vale, este es el segundo sospechoso Vamos Hostia, que ha pasado La han matado a tiros ¿Por qué? Si no ha hecho nada Bueno, este tampoco es Vale, vamos a por un tercer sospechoso Vale, está aquí al lado Si se da prisa el compañero Hostia, está debajo Joder Está debajo, está debajo A ver si puedo bajar por aquí Uy, perdón Esto no lo hacéis vosotros, eh Uy, ahora como salgo de aquí Ah ¿Dónde era esto? Aquí Este es el tercer sospechoso Voy a parar Ah, como que queda Ah, como que queda Esta tampoco es Vamos a buscar la siguiente Cambia, eh Con cuatro compañeros ¿Qué le iba a decir? Si es que Ya no se te olvido Buscando sospechosos Hola No me apetece nada Grabar Vídeos Estando malo Porque el único que apetece Es mantita Sofá O cama Pero bueno Es que ya iban Iban muchos días Sin grabar vídeo Y recuerdo que necesito Los mil suscriptores Antes del 20 de febrero Tenía que hacerlo sí o sí Y quedan 13 días Para conseguir 13 días para conseguir Esos suscriptores ¿Pero dónde va? Pero que vale Tiene la gente Cuando yo Cada vez que intento Pararles Ay mierda Se ha craseado Bueno pues ya vuelvo a estar Por aquí Que se había Craseado He cortado el trozo Para no ¿Qué estoy haciendo? Joder Ahora He cortado el trozo Para no Hacerlo tan largo El vídeo Eh Hola Estoy dirigiendo Ahora mismo El furgón Con el ratón No entiendo Nada ¿Qué compone Ese hecho? Ahora Hay luces de crucero Vamos a seguir Por la zona Vamos a ver Voy a ir a ¿Qué es lo que quería hacer? Ah sí Creo que era este El edificio Vamos a hacer otra Pequeña redada Vamos a identificar A gente Pero Fuera del local No dentro Me estoy pidiendo Por cierto En los comentarios Que haga demasiadas cosas Me estoy pidiendo De todo Que si Policía de Murcia A la Argentina Y No sé ¿Qué más me habéis pedido? Ah bueno Y de la Guardia Civil También Habéis pedido A varios mods De la Guardia Civil Ya veré Ya veré Que puedo hacer Yo intentaré Acepto De momento Vamos con Con esto Con la Policía Nacional Y el próximo Voy a subir El vídeo Con el Altea XL Luego volverá a subir De la Guardia Civil Ah y de la Policia Canaria También me habéis pedido De la Policia Canaria Más vídeos Así que no Proventan Me la haré Pero poco a poco Que aún sigue estando malo Muy bien señores Esto es una redada Ay muy bien Escortándome Vamos a empezar Uno por uno Tú primero Bruce This Kings Cojones This Kings Limpio No Tú Siguiente No Que tú eres el mismo Vale Nos ha salido un aviso Joder macho Es que no me dejan tranquilo De verdad Vale Un perro Peligroso Anda suelto A ver No os peleéis Por subir No os peleéis Por favor ¿Dónde es el aviso? Uy La ventana Vale Está por esta zona Ah Para atrás Vale Está por esta zona Más o menos Ah mira Vale Ya lo he visto Guay Bueno No sé si se le ve Un perrito Muma o no Miren aquí Cuchita bonita ¿Pero qué hacéis? Que es un perro ¿Qué hacéis? Pero 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 tú eres Pero tú eres tonto ¿Eh? Tú eres tonto Y tú A ese sí A ese sí Pero Al perro Joder hijo Es que de verdad No sé si la ambulancia Tendrá al perro ¿Tú sabías que me voy a buscar Por haber matado al perro ¿Eh? ¿Payaso? Que te doy así Una hostia Anda, anda que estáis apañados Vaya policía No sé si hay muchos y derechos A ver si eres del suma ¿Van a atender al perro entonces? ¿Habéis visto el Suma con el uniforme de la protección civil? Tengo que poner... no sé si poner el SAMUR o dejar el Suma. Tengo que buscar... no sé si habrá uniformes del Suma. Con el perro no hay que hacer. Y con el hombre tampoco. Pues nada, vámonos. Me está vacilando. Otra viso, vale. Hit and one. El hombre... vale. Está por... vamos al lugar y ya está. Ah bueno, es aquí mismo. Creo que ha sido un atropello, ¿no? Buenas noches, caballero. Muy buenas. Did you see this happen? Yes, el vehículo justo ha venido... ha salido... pero... pero... es que no me da tiempo. ¿Me puedes dar información del vehículo? Officer Jackson... ah, Officer Jackson soy yo, vale. Vale, el vehículo es un Handler. No sé qué coche lo voy a buscar en Google. Que tengo aquí el hermoso móvil. Handler. Eh... no puede ser un Handler, no me jodas. Es que el Handler me sale aquí, que es el del puerto, es el coche este del puerto. El que eleva los... los... ¿Cómo se dice? Los... los... tanques estos gigantes. Vale, vamos a buscar el vehículo. Ay mierda, se volvió a trasear. Bueno, ya vuelvo a estar por aquí presente. Eh... me estoy dando cuenta que... me está feliendo tanto desde que me he instalado... eh... los dos vehículos nuevos de CNPG-SUS. Eh... Jesus, si estás viendo el vídeo... mmm... ya me dirás... si hay algo para solucionarlo porque... además me sale un error de memoria del juego cuando se me cierra. Cosa que... antes no me había pasado nunca. La verdad. Solo desde que instala estos dos vehículos. Y no sé por qué producen el fallo, porque veis, yo juego bien y tal y... y... y al rato pues ya me viene el... el fallo ese. Pero bueno. ¿Ahora? ¿Vamos, para allá? ¿Vamos, para allá? ¿Joder, por qué ya no me sale esto? ¿El que me conociera la ciudad? Creo que estos bar fights Creo que es una pelea en un bar Mira, como se me vuelva a casar Dejo aquel vídeo Voy a Mr. Tando Hola, compañero Hostia Hace por aquí No es mal que no me he llevado mucho tiempo A hacer vídeo Porque estoy ahora liado con los estudios Y tal Y no veas He dicho Pues mira, voy a aprovechar un descansito que estoy haciendo Hostia, soy en el club de striptease Bueno, pues voy a aprovechar un descansito Que estoy haciendo estudiar Y ya me voy a hacer un vídeo Vamos a ver No, yo quiero la eléctrica Ahí Venga, vamos Primer detenido Oye, que se os escapa el otro Hay cojones Que es para acá Y uno recibiendo al otro Y iba corriendo Vas a oír de tu madre Pero de mí no huye nadie Bueno, sí huye Pero te pillo Creo que debería cambiar Creo que debería cambiar Porque cada una vez es normal que un detenido suba en ese furgo Lo suyo es que venga el coche El Z ¿Qué haces? ¿Y el otro qué? ¿Dónde era? Está por aquí Vale, también se lo han llevado ya Perfecto Pues ya que estamos aquí Voy a aparcar bien Vamos a entrar en el club Y vamos a identificar Al menos a los puertas A los puertas A los puertas de seguridad ¿Para qué un monte? Si lo único que voy a hacer Va a ser aparcar Bueno, eso para mí Es bien aparcar No te pongas nervioso No te pongas nervioso, tío Tranquilo Conejo Córdoba Córdoba con un re Por cierto Vaya nombrecito Muy bien Otra vez Bueno, a ver Último intento ¿Qué hago? Como se vuelva a casar Dejo aquí el vídeo He aprovechado Para cambiar de lugar Los vehículos Como he dicho anteriormente El furgón Y el Seat Altea Así que nos vamos a Continuar ¿Dónde estaba yo? Que no me acuerdo ¿Dónde estaba? Sí, no me acuerdo Ah, estaba aquí ¿Dónde está el club De striptease? ¿Dónde está? Ah, vale Aquí Voy a ir para acá Otra vez Si no sale Ningún aviso Cuidado Cuidado ¿Dónde está el club? 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 Esa avisa la vamos a explorar Vamos a identificar a la gente A ver si podemos ya de una vez Ya no sé ni cuánto tiempo Está durando el vídeo No, bueno, de igual Que me voy para allá Bueno, ya estamos aquí Vamos a ver si no nos liamos a tiros Gank mod Esto que es lo que De atrás No, vale Se ha vuelto a crasear No sé qué fallo tendrá esto Pero bueno Ahora sí, en serio Dejo ya el vídeo Porque esto está en las narices De que se crase esto Ya nos vemos en el próximo vídeo Con el Alt-AXL Gracias por verlo Y suscribiros Si me hacéis el favor Que estoy malito De base de paciencia He tenido grabando el vídeo Estando como estoy Así que nada Espero que os haya gustado O al menos lo que hemos podido ver Porque Estaba teniendo fallos constantemente Y nada Si así es Pues Dadle like Y Suscribíos por favor A ver si consigo llegar a los 1000 Antes de 9 días Que va a ser imposible Pero bueno Por intentarlo Así que nada Hasta el próximo vídeo